Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 15 de julio de 2021. Es para comunicaros que mañana contaremos con, bueno, abriremos un nuevo espacio, Los Minutos, con Juan Grasa. Es, aquí lo tenéis en pantalla, él es periodista de formación académica y de profesión toda su vida. También columnista, redactor, ha escrito para varios medios. Bueno, tiene una trayectoria dentro del mundo del periodismo. Es conocido porque fue quien desmanteló al juez Pascual Estevil. Nos lo contará algún día. En concreto, mañana abriremos un espacio que hoy me lo comentaba, se inicia por los años 80, pero llega hasta las fechas actuales. Juan Martínez había tenido un confidencial, Restricted News, que fue intervenido judicialmente. Era un confidencial de suscripción de pago y era periodismo de investigación, periodismo auténtico, no el periodismo mafioso que se vende en los kioscos. El periodismo comprado, el periodismo de kioscos, el periodismo que nos cuenta la tele según dicen, según mandan los patrones y que van engañando a la sociedad. Mañana contaremos con Juan Martínez y abriremos un nuevo espacio en mi canal, Santiago Royola, que se titulará Los minutos con Juan Martínez, donde nos hablará de temas de periodismo de investigación actual. También recordaros que Juan Martínez, pues Martínez Grasa, perdonad, él prefiere Juan Grasa. He desvelado el nombre, pero bueno, él es conocido, es simplemente Juan Grasa. En el sentido de que él colaboró activamente en la investigación del expediente Royola, llevamos más de 25 años, él estuvo en varias etapas. Además, fue denunciante activo de la agencia estatal tributaria. También estuvo implicado en los famosos papeles de Panamá, donde el juez Gerardo Cruces muere en un accidente de tráfico, no admite en la comisión rogatoria. El juez instructor, Eduardo Navarro Blasco, era cómplice de Mena. La juez de lo penal, Magdalena Jiménez Jiménez, redactó la sentencia por orden del fiscal Mena, se la llevó Ruiz en mano. Condenaron injustamente tanto a Juan como a mi padrero. Juan Grasa, contaremos con él, periodismo de investigación, persona activa en el expediente Royola, persona de formación tanto académica como profesional dentro del mundo del periodismo. También ha sido, se dedica a publicar biografías de personas, autobiografías que quieren escribir su, personas que quieren escribir su biografía. Él también está especializado en este sector y, bueno, contaremos con él mañana a las 9 aproximadamente, os avisaré antes y dejaremos el enlace preparado. Será en directo y hablaremos de un tema, comenzaremos con un tema donde incluso aparece Juan Guerra, por ahí, aparece al final un dinero en Panamá. Todo acreditado, siempre desde este canal, no hablamos por hablar, siempre hemos mostrado las pruebas. Lo que Juan nos mostrará también está acreditado, no hablamos por hablar, es un canal de denuncia pública. Pretendemos que este canal crezca más, que ya no sea exclusivamente el expediente Royola, que no sea un canal politizado para nada. Es, si somos algo, somos antisistema, pero no somos antisistema porque lo seamos por naturaleza, sino porque este sistema merece antisistemas para reconvertirlo, reconstruirlo, retransformarlo. Antisistema en el sentido de que el sistema se ha vuelto un leviatán, peor, algo terrible, una mafia. Entonces, desde este canal vamos a iniciar una línea, en este caso con Juan Grasa, de periodismo, de investigación sobre asuntos, como siempre en este caso, delitos económicos. Nos hablará esta vez, Juan, sobre delitos económicos, sociedades que aparecen en Panamá. No me enrollo más, mañana lo tendremos a las 9 y abriremos un nuevo espacio en el canal. Y animar a todo el mundo a que se suscriba al grupo de Facebook, también a que se suscriban a Telegram y todos los que quieran colaborar buenamente. Aquí tenéis Paypal, también tenéis la cuenta bancaria, necesitamos financiación y también tenéis el que quiera hacerse Patreon por 3 euros al mes. Y se ruega, sobre todo, máxima difusión en todo lo que vayamos publicando en este canal de denuncia. Un canal que no se declara, no está bajo la bandera de ninguna ideología política. Pretendemos hacer una crítica positiva al sistema, en cuanto que el sistema se ha vuelto un monstruo para la sociedad. Mira, ahora, ya que estoy aquí hablando, la gente pregunta a veces por qué fumo, ¿no? Fumo porque, mira, es muy fácil. Yo soy de la generación del 75, ¿no? Y entonces, cuando yo tenía 8 años, 9, 10, yo veía la tele y salía un hombre con un caballo, que era una figura ahí de un hombre viril, ¿no? Y salía fumando y salía anunciando marcas de cigarrillos, ¿no? Y toda la televisión estaba plagada de anuncios de cigarrillos, ¿no? Y entonces uno preguntaba, oye, ¿pero fumar es bueno o es malo, no? Decían, si eres mayor no pasa nada, pero si eres pequeño no puedes fumar porque es malo, ¿no? Y tú dices, bueno, si eres mayor ya no es malo, ¿no? O sea, figurad, pensad hasta dónde llegaba la maldad humana, ¿no? O sea, un doctor en medicina, lo siento mucho, ya bien sea a día de hoy, bien sea en el año 1975 o 1982, cuando yo a lo mejor empecé a fumar los primeros cigarrillos o en el 83, un médico sabe perfectamente que meterse humo dentro de los pulmones, fruto de una combustión, eso es perjudicial. Y sin embargo, por la televisión se vendía la historia de que solo era perjudicial para los menores y no para los mayores, ¿no? Y aún se debatían en si producía o no cáncer o determinadas enfermedades, ¿no? Es decir, todo esto lo permitieron, lo permitió la sanidad pública, lo permitió el gabinete de expertos de aquella época, lo permitían los doctores y continuamente, o sea, nadie alzaba la voz, ¿no? ¿Por qué? Porque interesaba, era un mercado, España era un mercado para el tabaco y así engancharon a un montón de jóvenes que queríamos ser mayores, claro, cuando tienes 8, 9, 10, 11, 12 años, quieres tener 18, ¿no? Y cuando tienes 47, quieres tener 18 también, ¿no? Quería ser mayor, por eso fumabas, ¿no? Y a día de hoy, pues ya se han dado cuenta que le sale más caro, ¿no? Sale más caro un enfermo de cáncer que el dinero que cobran en impuestos, ¿no? Con lo cual ahora están haciendo un balance, ¿no? Y pues todo es economía. Entonces, pensad cómo eran, o sea, un licenciado en medicina, en el año 83, te decía que fumar para un adulto no era malo, o se lo cuestionaba incluso, ¿no? Pensad hasta dónde llega la cosa, ¿no? Un licenciado en medicina, cuando yo, yo no estudié medicina, estudié física, pero entiendo que una combustión que uno se mete dentro de un pulmón, eso es asfixia total, ¿no? O sea, tengas 18, 24, 40, 50, 60 años y que eso puede ser motivo de todo tipo de enfermedades, pues no hace falta ir a la facultad de medicina para presuponerlo o adivinarlo, ¿no? Tristemente soy fumador, lo reconozco, ya es mi problema, ¿no? Pero como la gente hablaba de que a veces fumo, pues sí, tengo esa mala costumbre, soy fumador, me enganché de jovencito queriendo ser mayor, como un tonto, no supe dejarlo y tampoco nos, claro, nos decían que solo los mayores morirían, no pasa nada si eres mayor, ¿no? Entonces uno quiere ser mayor. Bueno, lo dejo aquí, que me he ido por el tabaco, la gente lo comenta, yo me enrollo. Mañana tenemos a Juan Grasa con nosotros. Seguimos adelante. Máxima difusión.